Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N. Le mandamos un saludo muy grande al señor Iván Jagroski, que hoy no va a poder estar con todos nosotros y por supuesto con todos ustedes. Y que la semana que viene sí va a reintegrarse aquí el domingo por la noche. Por supuesto también tenemos un programa con muchísima información para compartir con todos ustedes. Va a estar Noelia Barral Grigera con uno de los temas claves que se viene en el tratamiento allí en el Palacio Legislativo. En el Congreso estamos hablando del proyecto de ley que ha enviado el gobierno y que ha entrado por mesa allí en la Cámara de Diputados el día viernes. A propósito de lo que es la intención de reformar lo que son los regímenes especiales que tienen un carácter previsional. Y que allí hay, entre otros elementos importantes, bueno, cómo va a quedar el régimen vinculado al Poder Judicial. También qué pasa con el cuerpo diplomático. De todo esto vamos a estar hablando con Noelia Barral Grigera. También va a estar con nosotros Sofía Caram para tratar dos temas que también son esenciales. Por un lado, y lo veníamos repasando a lo largo de la semana. Qué pasa con la causa vinculada a, aquí lo llamamos los curros del peaje. En ese sentido hubo allanamientos en la semana a dos de las principales empresas. Autopistas del Sol por un lado, Grupo Concesionario del Oeste por otro. Hay novedades con respecto a esta causa y las vamos a estar conversando con Sofía. Y también atención vinculado a lo que ha sido información que se ha dado también aquí en el canal. de Alejandro Vandelbruele, quien ha dado hace ya algún tiempo un testimonio importante para terminar con el vicepresidente Amado Boudou en prisión. Y vinculado con eso, el descubrimiento de que recibió dinero dentro de lo que es un programa de protección de testigos para poner un hotel allí en la provincia de Mendoza. Bueno, también hay información vinculada con esto que ha tenido lugar en las últimas horas. Ustedes saben, hay un proceso de instrucción de lo que se llama la causa Chicone II. Y también lo que han sido las directivas por parte del fiscal que entiende en esa causa, vinculada a la información que recién les estaba dando. Bueno, con todo esto va a estar Sofía Caram. También va a estar con nosotros el periodista, nuestro colega y amigo Alejandro Bercovich, para hablar de dos cuestiones importantísimas, ¿no? Que han tenido su desarrollo a lo largo de esta semana, pero que prometen a futuro también cómo son la deuda, por un lado, la negociación que está en marcha en este momento, el endurecimiento de la posición del gobierno. Atención con esto porque ahí hay mucho que explicar, que analizar. Y por otro lado, lo que ha sido una medida tan importante como el aumento vinculado de jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por hijo, anunciado por el gobierno el día viernes, y también el debate, ¿no? En torno y en un contexto, por supuesto, un poco más importante, el debate en términos socioeconómicos que ha despertado justamente una medida de esta naturaleza. Yo quiero empezar el programa hablándoles muy breve de lo que considero que es una marca registrada de este tiempo. Y esto es, quizás, y atañe a dos temas que son centrales, como los que mencionábamos recién, la negociación de la deuda, por un lado, y también lo que ha sido el anuncio vinculado a las jubilaciones. Y lo que quiero decirle es que así como hay silencio en la oposición política en este momento, porque se habla de muchas cosas, pero la orden hacia adentro es no hablar, no debatir cuestiones que son centrales, como la deuda. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que hay una responsabilidad y no se quiere exponer la oposición política, obviamente, porque lo que tendrían a cambio es que alguien les recuerde que ellos han participado en la toma de decisiones y que eso ha afectado en gran medida las posibilidades que tenemos hoy los argentinos, sobre todo mirando hacia adelante, que así como el silencio es un elemento que gravita con fuerza y es casi una orden hacia adentro en la oposición, bueno, de la misma manera en los debates que se están dando, en los debates que se proponen a propósito de las decisiones que toma el gobierno día tras día y que comunica, por supuesto, lo que existe es también un elemento que tiene como correlato el silencio o lo que uno podría considerar que es la omisión. La omisión es no mencionar algo cuando uno expone los elementos para hacer un análisis. Y lo que quiero preguntarle, y quizás lo contestemos a lo largo del programa, es qué se está omitiendo en este momento cuando discutimos la deuda externa, cuando discutimos la deuda pública y cuando discutimos también el Estado calamitoso, paupérrimo, en el cual se halla el salario en la Argentina. Y el salario tiene que ver con los haberes previsionales, con las pensiones, con las asignaciones y también con aquellos que tienen un trabajo en blanco o que tienen un trabajo en negro. El salario ha perdido siempre a lo largo de los últimos cuatro años, 15, 18 puntos, en términos reales, depende de lo que uno tome. Pero está claro que hacia fines del año 2019 se llegó a una instancia donde quedaba clarísimo que las políticas que había aplicado el gobierno anterior iban en detrimento de aquellos sectores que menos recursos tienen en la Argentina. Y no son solamente los sectores más vulnerables, son también aquellos sectores que tienen un ingreso, que son asalariados, y que vieron cómo la inflación erosionó de una forma realmente impactante lo que ha sido el poder adquisitivo justamente de cada uno de esos ingresos. Lo que quiero proponerle esta noche es que reflexionemos sobre el estado de situación de la Argentina, la crisis que atraviesa financiera, social y económica, y también que hagamos un esfuerzo por recordar cómo eran las políticas que se aplicaban antes y sobre todo por tener una idea más acabada sobre cómo son las políticas que se aplican ahora. Si no hay un escenario totalmente inverso, si no hay una preocupación por devolverle a aquellos sectores que más perdieron en los últimos años algo, algo por lo menos de lo que realmente les corresponde, y siempre les ha correspondido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!